Música Músico poliédrico, intérprete, genial improvisador, compositor y pedagogo. Diense es uno de los más prestigiosos guitarristas y compositores de la actualidad. Ha sabido conjugar su talento y formación con un hábil olfato instrumental, lo que le permite extraer de su guitarra sonoridades y efectos realmente sorprendentes. Sus conciertos son una sorpresa, nunca comunica con anterioridad el programa e inicia su recital con una improvisación. Desde este momento, como si de un conjunto musical se tratase, el auditorio queda entregado a su arte. El resto de piezas van surgiendo de la comunicación con el público, la acústica de la sala o del propio estado de ánimo, desgranando de esta manera increíbles versiones de temas de jazz, obras de repertorio clásico y otras de su propia autoría. Los conciertos de Roland Diense enriquecen sin duda la voz de la guitarra contemporánea. Una vez más, el Festival de la Guitarra de Córdoba cuenta con la música de este genial intérprete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!